Pecho frío, abandonaste el socavón La cadena, hoy te vinimos a ver Ponga huevos, hoy nos podés perder Te llevamos dentro del corazón Pecho frío, abandonaste el socavón La cadena, hoy te vinimos a ver Ponga huevos, hoy nos podés perder Te llevamos dentro del corazón Pecho frío, abandonaste el socavón La cadena, hoy te vinimos a ver Ponga huevos, hoy nos podés perder Te llevamos dentro del corazón Pecho frío, abandonaste el socavón La cadena, hoy te vinimos a ver Ponga huevos, hoy nos podés perder Ponga huevos, hoy te vinimos a ver Ponga huevos, hoy te vinimos a ver